Música Amigos, estamos nuevamente en los universitarios del país. Esta noche queremos también dedicarle otra parte del programa al asunto de la ciencia, en este caso de la física. Son cosas que nosotros queremos llevarlas a nuestro público televidente que se preguntan a veces muchas cosas, esos misterios de la ciencia, esas grandes discusiones que ha habido durante años y que poco se discute y poco se ve a través de los medios de comunicación. Nosotros, nuestro deber es proveer a nuestra teleaudiencia, a la gente, a la sociedad de esta información, de estas cosas que se debaten en las universidades y que se debaten en los centros del saber. Esta noche hemos invitado al profesor José Gregorio Guevara Pérez para que nos hable un poco de la teoría de la relatividad de Einstein, que es un tema que también ha apasionado mucho durante muchos años a distintos científicos de distintas universidades del mundo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias por la invitación, su programa. Hace poco, por ahí por 2005, se cerraron los 100 años de la publicación de la relatividad especial o restringida de Einstein, que es la que yo estoy realmente cuestionando. Todos los más cuestionamientos que he visto sobre la teoría de la relatividad se basan en la general, que se publicó mucho después. Bueno, estoy cuestionando una anterior, que es la restringida o especial. Particularmente, estoy haciendo énfasis en el tema de la energía cinética relativista, haciendo ver que hay un error en el planteamiento de la ecuación de Einstein para la energía cinética. ¿Qué llamarían la energía cinética, profesor? O sea, contraria la potencia de la energía que se manifiesta con movimiento, ¿ok? Que la ecuación clásica dice que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. La relatividad de Einstein es un poco distinta y la que yo propongo es un poco distinta también, ¿no? En caso de la energía cinética, pues se entiende que cercano a la velocidad de la luz se va siendo muy grande y se va siendo infinita, ¿no? Pero el cuestionamiento está sobre las magnitudes, pues. Por lo menos hasta el 10% de la velocidad de la luz no se nota gran diferencia entre la energía clásica y la relativista y esta nueva que se está planteando. Entonces, disculpe que lo interrumpa allí. Llegamos a un punto, ¿no? Uno de los, digamos, de los patrones que Einstein utilizó para hablar de su teoría de la relatividad fue de la velocidad de la luz, ¿no? Que tengo entendido que son 300.000 kilómetros por segundo. Sí, aproximadamente. Que es la velocidad a la cual viaja la luz. Entonces, él tomó eso como patrón, que era lo más rápido que podía existir en el mundo, la velocidad de la luz. Sí. O sea, obviamente la teoría actual no acepta velocidades iguales o superiores para la luz para ningún objeto material. O sea, no existe actualmente ningún objeto que pueda ser. Bueno, o sea, teóricamente existen unas partículas llamadas tachiones, que supuestamente es todo lo contrario. Van más rápido que la luz y no pueden bajar de velocidad de la luz. No sé si han sido descubiertas hasta ahora, ¿no? Pero por lo menos desde el punto de vista teórico sí existen, ¿no? Este, y si realmente existen, deberían tener algo así como una energía negativa, ¿no? Pero creo que me estoy adelantando un poco, ¿no? Yo quería mostrar estos gráficos. Por lo menos esto aparece en un libro de física de Robert D'Archner, ¿no? Fueron los resultados del experimento hecho en el año 60... Finales 63, comienzos 64, donde en apariencia, pues el experimento demuestra que la energía cinética relativista es la ecuación correcta, ¿no? Sin embargo, si se hace un análisis más detallado, este es el mismo gráfico, pero poniendo otras ecuaciones, entre ellas las que yo planteo, y digamos que el eje X se convirtió en el eje Y, y el eje Y en el eje X. Y aquí se nota en estos puntos, que no sé si se verán bien, que los puntos están encima de la curva de relatividad especial. O sea, eso significaría que el rendimiento térmico es más del 100%, y eso es imposible, ¿no? Realmente el rendimiento térmico de una máquina está por el orden del 50%, un poco menos, un poco más, pero no hasta, no supera, es imposible que supere el 100%, porque es que lo iguale o lo supere. Ahora, ¿y qué llaman el rendimiento térmico? Voy a poner un ejemplo, por lo menos cuando usted un automóvil echa gasolina, cuando esa gasolina se quema y empuja el carro, parte de la energía se disipa en calor. Entonces el rendimiento térmico, para el movimiento del automóvil, realmente es 50% menos, ¿no? El resto de la energía se disipa en el calor por los conductos, y eso generalmente se cumple para cualquier máquina. Y de acuerdo con la teoría que planteó Einstein, ¿no? Él planteó que eso podía ser el resultado de la utilización del 100%. Explico, o sea, ni siquiera Einstein puede hacer que eso cambie, pues. Ninguna máquina térmica puede rendir, es casi imposible que rende el 100%. Y usted descubrió que no era así. Ok, que según los experimentos de William Bertosi, cuando comparamos el rendimiento térmico, comparado con la ecuación de la energía cinética relativista, se obtienen resultados incluso de 170%. Y entonces, por ahí se deduce que no puede ser, pues. Entonces, cuando yo planteo la nueva ecuación y comparo con estos números, el rendimiento térmico está por el 50%, que es algo razonable, ¿no? Lo que pasa es que cuando se hizo el experimento, en medida del rendimiento térmico, esas mediciones no se hicieron en ese momento. Y parece ser que esos experimentos son muy difíciles de hacer, pues. O sea, de hecho, cuando Bertosi hizo su experimento, por ahí en el año 66-64, no era el primer experimento. Fue hecho exclusivamente para ver. O sea, como ya otros experimentos habían fallado en esas mediciones, pues, este se hizo como exclusivamente para verificar esa ecuación. Pero también se encontró ese problema, pues. Y lo más extraño del caso es que no se había sabido de otras investigaciones de aquel entonces, ya han pasado más de 40 años, ¿no? Entonces, yo lo que venía sugiriendo, como conclusión de mi trabajo, es que el experimento de Bertosi, que ya no sería de Bertosi, sino de quien lo realiza en ese momento, que fue una de las cosas que planteé sobre todo énfasis en una charla que dio ya el 30 de marzo de 2007, fue que hace falta la realización, volver a hacer ese experimento para comparar ya no con una ecuación de energía cinética, sino con varias, cuáles dan los resultados más razonables, pues. En vista de que, ya como les comenté antes, pues, estos resultados donde el rendimiento térmico supera el 100%, incluso llegando al 170, pues, no son aceptables. Ahora, ¿por qué esto es importante para las personas? Bueno, ¿cuál es la importancia de...? Bueno, la importancia para una sociedad, los avances de la ciencia son enormes, pues. Hace poco comentaba que esa leche que se compra de larga duración, eso fueron producto de las investigaciones de la NASA para llevar alimentos al espacio, pues. Pero por mencionar un ejemplo, pues. Y en este caso de haber descubierto esta parte que usted estaba planteando, ¿para qué nos ayudaría en eso? Bueno, bueno, de plantearse que esto es correcto, pues, los avances en la ciencia serían enormes. Pero primero que se hace una corrección a algo, pues, que está aberrado. Pues, con lo cual, entonces, se necesitan hacer predicciones para poner un ejemplo. O sea, supongamos que un mundo dentro de 500 años ya se hagan viajes a otras estrellas, pues, se necesita, sabe exactamente cuánta energía se necesita suministrar a una nave estelar para llegar del punto A al punto B, ¿no? Porque en caso de las ecuaciones que yo estoy diciendo, pues, se necesita todavía más energía que con la que se platea con Einstein, pues. Bueno, vamos a una pausa, profesor, y ya regresamos, amigos, a los universitarios y al país, conversando con el profesor José Gregorio Guevara Pérez. ¡Gracias!